¿Por qué razón? Tantas horas y tanto dinero. ¿Para qué? El mundo es un lugar horrible. Gente joven muere de enfermedades. No tiene ningún sentido intentar ser feliz en un mundo que es un lugar horrible. ¿Sí? ¿Qué? Sí, claro que pasan cosas horribles. La felicidad teniendo que enfrentarse a eso no es el objetivo. Sentirlo horrible y saber que no vas a morir por sentirlo es el objetivo. No has acabado. Has progresado. Porque sientes y estás contándomelo. Hace seis meses lo habría superado con tequila. Mi puerta está abierta. Los huesos se rompen. Los órganos estallan. La carne se descarga. Hola. ¿Estás bien? Me alegro por ti. De verdad, me alegro por ti y por Derek y porque deis este paso y... No sé por qué razón no tengo a nadie, pero... Yo no tengo a nadie. No es verdad, Isi. No es verdad. Hola. Podemos coser la carne. Reparar los daños. Aplacar el dolor. He encontrado la colección Martini de tu madre. Son mi familia. No puedes pretender que eche a mi familia de casa. Y no puedes decírselo a ellos para acorralarme. Y tampoco puedes intentar poner a Cristina de tu parte. Son mi familia. Solo os tengo a ti y a ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sacaré el tema otra vez. Cuando estés lista. Pero por ahora... De acuerdo. ¿Sigues queriéndome? Pero cuando la vida se derrumba... Meredith. Y nos derrumbamos nosotros. Sí. No existe la ciencia. No hay reglas absolutas. Solo podemos intentar hallar la salida. Y para un cirujano no hay nada peor. Ni nada mejor. ¿Estás seguro? Ha sido un día muy largo. Una cosa es subirse a un escenario y dar un discurso. Pero si quiero que nuestro programa sea el mejor y eso quiero... Hay que empezar ya. Y debo hacerlo yo. No puedo solucionar la inundación. Pero puedo darte tu oportunidad. O mal. ¿Listo? Sí. Muy bien. Tienes tres horas. Ya. Tienes tres horas. Gracias por ver el video.